No demos idea porque van a decir que hacemos apología del delito y no está bien. Cuando vos no puedas pagar la luz de tu casa, porque hay muchas medidas que castigan a la clase media, y tenga una Santa Fe con 45 grados y diga, prendo el aire o no prendo el aire, me engancho, dice. Así va a ser, como ocurre en todas las... Usted es pragmático en la explicación. Yo digo, no hagamos apología porque no... No hago apología, digo lo que ya he visto. Otra vez me tiro con la historia por la cara. Sí. Otra vez me está tirando... Dele con la que sí. A ver. Mantenimiento de los planes de potenciar trabajo, no se puede cortar de un día para el otro esto, pero en algún momento se tiene que agotar esto. Lo que le decía hoy, trabajo, sindicato fuerte, empleo registrado. Hay gente que le da la pala y te la agarra al lado del filo, ¿me entiendes? Pero si usted lo quiere comprar a mi ley por el lado del pavote... No te entiendo. ¿Y cuándo no existían estos planes estalló el 2001? Por eso, tienen que existir un tiempo más. Ah, pero tiene que cambiarlo por trabajo, pues si no va a ser como Matri, va a ser como Cristina. ¿Y mi ley tiene fábrica de trabajo? ¿Y para eso elegir un presidente? ¿Va a tener que hacer algo? No, no, no. Él dijo que en 30 años somos... En 35. No sé qué somos. Lléveme, Flore. En 100 años no sé qué somos. Lléveme, Flore. Y no sé cuántos años somos la primera potencia mundial. En Guadalupe, quédese tranquilo, ahí en la Basílica, lléveme, tíreme una oración ahí. Dentro de 35 años...